Hola, mi nombre es Gabriel. Quería comentarles mi experiencia como estudiante internacional acá en CIPI. Pero antes que todo quería un poco contarles mi historia de cómo es que llegué acá y cuáles eran mis expectativas. Y continuar comentándoles cuál es mi opinión sobre las ventajas y desventajas que un estudiante internacional tiene acá o no viene acá a estudiar particularmente en CIPI. Antes que todo quería comentarles que yo vine a estudiar acá a Sidney en el año 2010 y todo empezó porque yo ya llevaba trabajando más de 7 años en el área de business, particularmente en el área de finanzas y bueno yo necesitaba hacer mi maestría para poder seguir ascendiendo. Segundo, era también un objetivo personal, quería estudiar mi maestría y tercero por un motivo económico, sería bueno obviamente ganar más dinero y tener una mejor remuneración tanto en Perú y también tenía la idea de que si existiera la posibilidad de quedarme en Australia para trabajar, pues la tomaría. Todo empezó cuando, en el 2010, cuando yo ya estaba, llegué a un límite en el cual tenía que tener una maestría para seguir ascendiendo y mi jefe me comentó, oye, ¿por qué no te quedas en Perú y trabajas y al mismo tiempo estudias tu maestría acá y bueno, tienes que desligarte del mundo laboral y puedes ir ganando dinero, pero yo decidí irme fuera del país porque, bueno, quería un cambio de vida desde un comienzo. Segundo, quería, bueno, tener la experiencia de vivir en otro país, de habla, en el cual sea el inglés, quería aprender el inglés. Y tercero, quería ir a una buena escuela. Tenía varios países, entre los cuales estaba Estados Unidos, estaba Gran Bretaña, en el cual he podido escoger dónde irme a estudiar, pero decidí a Australia por distintas razones. El primero era, pues, un tema del costo del estudio. En comparación con Estados Unidos, el costo del estudio es acá. Sin embargo, el costo de vida es más alto que en Estados Unidos. Y yo estuve en un momento, yo decidí venirme a estudiar en un momento en el cual la crisis financiera ya había golpeado a Estados Unidos y Europa, y el ámbito económico en Estados Unidos y Europa no estaba muy bueno. Y tenía pensado, bueno, si me gusta el país donde voy a ir y me adapto muy bien, quisiera, pues, seguir, por lo menos tener una experiencia internacional en el ámbito laboral. Entonces, en ese momento tenía pensado Australia, Estados Unidos o Europa, y Australia era la que más me convenía en ese momento, en el 2010, debido a las razones económicas, debido a las razones de la economía de Australia, resistió a la crisis financiera. El segundo era un tema cultural también, se sabía que Australia era un país multicultural, y eso me gustaba mucho. El tercero porque, bueno, nunca había estado en este lado del planeta y quería, pues, si se presentara la oportunidad, viajar por cualquier país del sureste de Asia. Cuando yo llegué a Sydney, tenía las expectativas de un país rico culturalmente y con muchas posibilidades, digamos, económicas, laborales. Bueno, ahora quería comentarles cuáles eran las, este, mi experiencia en el proceso de adaptarme en una cultura totalmente distinta a la mía. Contarles un poco de las ventajas y desventajas que he descubierto en los dos años que estudié acá. Bueno, ahora quería comentarles un poco más en detalle cuáles son las ventajas y desventajas que un estudiante internacional tiene acá en Sydney, particularmente en Sydney. No sé las otras leyes de otras ciudades, pero conozco lo que tiene que, lo que un estudiante internacional tiene que atravesar acá en Sydney para sobrevivir los dos años o años, dependiendo de los estudios. Bueno, lo primero es, voy a comentar las ventajas. Bueno, Sydney es un ensayo hermoso y es multifuncional y eso a mí me pareció fenomenal. Me pareció muy bueno. De hecho, me agrada mucho estar en un ambiente multicultural y conocer distintas personas que vienen de distintas realidades, de distintas culturas. Uno aprende mucho de ellos. Aprende a valorar mucho su cultura. Y, bueno, aparte de eso, uno aprende mucho su idioma. Es muy, muy agradable. Yo en la universidad aprendí mucho de gente de distintos países. Segundo, bueno, no cae duda de que Sydney es una ciudad hermosa. Eso no cae duda. Es muy hermosa, pero al mismo tiempo es muy caro. La de, obviamente la demanda de, insiste acá en Sydney, vivienda, por parte de cualquier persona, de estudiantes, de trabajadores, de trabajadores, es, es bastante. Eso hace que la ciudad sea caro. Entonces, un estudiante internacional que pasa, que viene acá a Sydney tiene que conocer exactamente cuál es el costo de vida que existe acá. ahora voy a empezar por lo que daño. Cuando yo llegué a estudiar acá, lo primero que, lo primero que me pregunté fue cuáles son los, los beneficios como transporte público, si existe algún apoyo por parte del gobierno para lo que es vivienda o por parte de la universidad, necesito un apoyo para los estudiantes internacionales. La verdad es que para los estudiantes internacionales, desde mi punto de vista, es básicamente el único. Le quiero darles un ejemplo. El transporte público. en el primer año que yo vengo, yo conocía, yo venía de de una ciudad, bueno, mi país, normalmente los estudiantes internacional o local tienen un pedo de beneficio de transporte público. Incluso yo fui a estudiar a Estados Unidos y en Estados Unidos es igual para los estudiantes internacionales y locales. Si me diré acá, me pareció increíble que no existe una concesión para el estudiante internacional. Las concesiones son solo para los estudiantes locales. Y eso sí, me pareció increíble. Y no solamente eso, es el costo de las universidades también es diferente. Bueno, todo lo que acabo de mencionar de todas maneras incluye en el proceso de adaptación de un estudiante acá en Sydney. yo creo que las universidades deberían fomentar asociaciones entre estudiantes de una misma cultura. Yo tengo entendido de que en mi universidad particularmente solamente esas asociaciones fueron creadas por originalmente por los mismos estudiantes y no vienen por parte de la universidad. Yo creo que si hubiera un poco más de apoyo por parte del gobierno, por parte del estado de New South Wales y por parte de las universidades en New South Wales hacia la estudiante internacional el proceso de adaptación sería un poco más fácil. El océano interés tiene que vivir en una ciudad en que es una más cara del mundo y si no existe un apoyo por parte del gobierno o parte de las universidades puede ser económico puede ser becas y el proceso de adaptación va a ser mucho más difícil para nosotros. Uno como estudiante apenas uno acaba tiene que pasar por todo un proceso y ese proceso es aplicar a la presidencia permanente. Esto en el caso si uno quiere quedarse si no uno regresa en su país y continúa un trabajo en su país pero si uno desea quedarse tiene que pasar por todo ese proceso y ese proceso es muy largo. Si no tiene residencia permanente o ciudadanía tiene que coger solamente esas compañías que ofrecen posiciones para estudiantes internacionales pero esas son muy limitadas. Uno obtiene la residencia permanente y ya la historia cambia ya uno obtiene más oportunidades de trabajo puede aplicar a varias compañías y pues es como decir un alivio. Bueno, con esto quería culminar mi historia quería dar un poco mi opinión y contar un poco de mi experiencia como estudiante internacional. espero que con esto bueno personas que decidan venir a Australia tengan en cuenta estos aspectos que les he mencionado porque uno viene con muchas expectativas creyendo de que uno va a encontrar trabajo pero no se lo acabe que es necesario estudiar cierta profesión que el gobierno necesite y uno va a encontrar el trabajo pues al día siguiente y no es así. En líneas generales mi experiencia ha sido muy buena con dificultades pero ha sido buena y si uno tiene expectativas de quedarse acá el proceso es difícil. La verdad es que la pasé muy bien y me agradó mucho yo he vivido dos años como estudiante conocí mucho aprendí mucho de mí aprendí mucho de la universidad temas de que no recordaba y creo que ahora me siento mucho más preparado para afrontar dificultades personales o dificultades profesionales o bueno eso es todo muchas gracias muchas gracias por escucharme y les deseo todo lo mejor de los horas.